Hablando de Santas. No me gusta nada, va real, tío. No me gusta nada, lo siento mucho, no me gusta. Yo más Santa María. Yo quería que a la oreja te llamase papá, no sabía dónde se metía, vaya, le tuve en la cama todo el día sin descansar y después que me lo hacía se ponía a rezar. Dice, you are real bad girl, show me the funny style, pues le tuve que enseñar y ahora otra no quiere probar. Joder, mi cara, por eso me perezo. Le gusta mi cara, mi cuerpo y mi pelo, le tengo un gancho que hasta le tiene celos, aunque él es el primero. Vele, tú me das de todo en neceso, cuando lo hacemos yo también siento eso. Ve los conexiones y te veo entre medio, pasamos 24 horas en una suite imperio. Se viene. Se viene. Se viene. Si. No va. No. No, no, no. No, no. uyo, no, no.